Bienvenidos a adaptar los polvanones. Bienvenidos a este libro de Dima Daria. Como ven, tenemos un creador que lleva cosas. Pero ahora lo que importa es las presentaciones de estos discos. Pero, ¿y qué los trajeron? Para conocerlos. Sí, no. No los vamos a adaptar. Pero, ¿y qué los trajeron? ¿Qué discos? En ese colectivo de los bananes. Sin más que comentar, ¡empecemos! ¡Sí, sí, por fin! ¡Sí, sí, yo voy a poder! ¡Soy Rocky! ¡No! Soy Rocky. ¿Eres el de cabines de nero, entiadas? Sí. No, soy otro Rocky. No diréis. Yo estaré cuando pierdan fiesta. Bueno, y sigamos con el siguiente. Gracias por pasar, Rocky. Claro. Sí, 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 sí. Hola, soy Gustavo. ¿La verdad que nos cuentas? Soy un buzo. Seguro debe haber un buzo aquí y él es por aquí. ¿Dónde está ese buzo? ¿Cómo lo supo? Hermano, ¿eres tú? No soy tu hermano. No soy tu hermano. No soy tu hermano. ¡Ah! Hola, me llamo Antáfago. ¿En serio? Sí, ese es mi nombre. ¿Antáfago? Sí. Te vas a olvidar y te lo vas a cambiar, amigo. No, así será mi nombre. Soy un corredor de carreras muy famoso. Bueno, coge toda la pista. ¿Verdad cómo coge? La verdad sí con su carrera. Juremos y corriendo coge. Sí, sí, debe ser. Y bueno, y como siempre, pasemos al siguiente. ¡Ahí está! ¿Y a qué esperas? ¿Qué esperas? Hola. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo era mi nombre? Estoy pensando en Walter. A ver si era Walter. Bueno, Walter. ¿A qué te gusta hacer? Yo vengo de un concierto de rock. Mi hermano es Rocky. Y sí, somos grandes en las fiestas. ¡Oh, qué bien! ¿Y cuál es tu noticia también? La noticia es que puedo saltar encima de tenis. ¡Oh! Cuidado que este tren es recién comprado. Así que debe tener mucho cuidado con él. ¿Sí? ¿Sí? Bienvenido. Sean bienvenidos ustedes cuatro a Dinolandia. Porque... Pasemos al siguiente. Allá viene el último. ¿Cuál es tu nombre? ¡Basquet Dino! ¡Basquet Dino! ¡Basquet Dino! Estamos muy contentos que sea el último. ¿Qué haces tú? ¿Qué te encanta hacer? Me encanta meterlo en el aro. ¡Qué bien! Miren. Miren. Ahora voy a hacer una práctica. Esto va a caer en la cabeza de Walter. En la cabeza de Walter. ¡Bum! Luego va a caer encima del bucho. Y luego va a volver encima de mí. Como ven, volvió. Y bueno, creo que esto es todo. Sí, chao. Nos vemos. Espérenme. Tenemos que decirle algo. Sí. La primera parte es darle bien a mi este. Tú tómatelo si quieres bien a mi este. Como un piloto. Tú puedes hacerlo. No nos ofendan. Adiós. Adiós.